412 del curso de java seguiremos adelante con la implementación de la edición de un empleado ok voy a ir hasta intel y jay aquí tenemos un problema entonces es actualizar únicamente el correo proveemos el correo como tal aquí escribimos correo correo y en el segundo parámetro de el prepare x statement el ip del empleado listo ya está realizar ese ajuste en un cómic que diga modificación del método de actualización del correo de un usuario ok qué pasa si el usuario actualiza tanto el correo como la clave entonces aquí sería la actualización a ver escribamos aquí primero sería el correo entonces escribamos aquí en un condicional la actualización del correo entonces escribimos empleado y usuario primero no tenemos una variable usuario con si consultemos el usuario escribamos aquí usuario gestor lavandería gai obtener usuario puede ser por empleado id listo preguntemos si el correo de bueno tenemos garantía de que si se encuentra el usuario entonces usuario usuario punto get correo y cual al que proveyó el usuario la actualización será siempre y cuando en los correos sean distintos listo entonces el nombre del método es actualizar usuario correo ok sería aquí entonces lo primero que pasamos es el id del del empleado si entonces empleado id esta función no existe en la interfaz gráfica en la ventana principal ok entonces aquí podemos escribir return ok copiaré el la sección la sección de comentarios aquí ya está vale el bien el aire del empleo empleado se llama eso es empleado id realmente empleado id aquí vendría el correo ok y creamos copiar esto creamos la función actualizar usuario correo en el modelo principal escribamos aquí digamos de richard pegamos el código de la documentación del método y aquí cuál es el error quitaré esto por un momento si no se actualizó el correo entonces muestra este mensaje ok ahora respecto a la clave entonces no hay forma de comprar de comparar la clave si tendríamos que comparar el 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 para este caso preguntaremos si las dos contraseñas son distintas respecto respecto a la original creo que por aquí habíamos escrito esa condición sería esta pero pero cambiamos un poco la la condición el el entonces la clave que escribe el usuario es distinta a la clave que registró anteriormente la clave si son distintas y tan vale y aquí tendremos que llamar a un método también reutilizamos respuesta escribamos gestor lavandería guy actualizar usuario clave entonces en el en la clase en la clase de acceso datos vamos a decir lo siguiente actualizar la clave de un usuario entonces tendríamos el id del empleado y la nueva clave que debe estar encriptada creamos este código ahí nos ayuda github copilot retornamos un boolean aquí preguntamos retorn tan vale y acá fonds ok actualizar usuario clave tan antes de enviar la clave tendríamos que encriptar la entonces llegamos aquí clave y voy a tener que dejar hasta aquí esto lo voy a dejar comentado tan un cómic que diga a ver escribamos acá avance de edición de un empleado y usuario control enter control p ok y ya continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima la próxima